Puebla, en distintas acciones, elementos de la Policía Estatal Preventiva, PEP, aseguraron a nueve personas por su participación en diferentes actos fuera de la ley. También puedes leer. En una segunda intervención, tras un llamado de auxilio al número de emergencia 911, el grupo motorizado Acero se aseguró en la intersección de la carretera federal a Tehuacán y Avenida Independencia del municipio de Amozoc de Mota, a Esteban N. De 35 años de edad, señalado por ejercer violencia intrafamiliar. ¿Te puede interesar? En la capital, policías estatales aseguraron a Edgar Oscar N., Marco Antonio N., de 35, 37 años de edad, así como a un menor de edad por intoxicarse con sustancias prohibidas y alterar el orden público. Finalmente, al implementar recorridos de seguridad y vigilancia en diferentes puntos de la entidad poblana, se logró el aseguramiento de Artemio N., Josué N., e Ignacio N., de 26, 24 y 39 años de edad respectivamente, por diferentes faltas administrativas. En esta nota, SSP Puebla detenidos 9 personas.